El dólar sigue disparado, amaneció esta mañana por los lados de 4.930 pesos, la última cotización que hemos visto es de 4.943,77. Disparado el dólar, falta de confianza, la gente no cree en Gustavo Petro, la gente cree que va a perder su patrimonio, la reforma tributaria los amenaza a todos, la reforma agraria está persiguiendo a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, el resultado es un dólar disparado, va para 5.000 pesos, está en 4.943,77 y más adelante les contaremos cómo evolución. La inflación genera escasez en los mercados, la inflación, claro, sube el precio de los productos, entonces la gente compra menos, entonces los mercados se abastecen menos y tenemos escasez en los mercados por obra de la inflación. Pero mientras tanto, Gustavo Petro dice que los Estados Unidos están arruinando las economías del mundo. No, presidente Petro, sea realista, no son los Estados Unidos los que arruinan la economía colombiana, es usted, son sus ministras, con sus declaraciones imprudentes, con su actuar indebido, las amenazas contra la producción petrolera y de gas, las amenazas contra el patrimonio de los colombianos, el impuesto al patrimonio, los impuestos de la reforma tributaria, eso es lo que tiene la economía como la tiene, con una inflación disparada y con un precio del dólar, que parece por ahora, esperemos que por ahora, más adelante lo veremos, inatajable. Hay realidades inconclusas que uno tiene que enfrentar, por duras que parezcan. Nos faltan prácticamente tres años y diez meses de gobierno de Gustavo Petro, y en los dos meses y medio ya arruinó su capital político, ya acabó con lo que llaman los politólogos franceses la grâce de l'etat, una época en la que todo se le perdona al mandatario, está recién elegido, está lleno de prestigio, lo que hay es expectativa, hay que dejarlo obrar con tranquilidad, está conformando su equipo, está trabajando sobre las grandes realidades que ha asumido, qué va a hacer, qué va a proponer, ese es un año de gloria, un año de tranquilidad, un año de paz que se llama la grâce de l'etat, la gracia del Estado, traducido al español. Muy bien, la grâce de l'etat, dicen los politólogos franceses, no porque se lo imaginen, sino porque han recorrido la historia democrática del mundo, especialmente a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, para llegar a la conclusión de que la grâce de l'etat dura un año. Ese primer año es un año de tranquilidad y un año de gloria, después vienen los triunfos o las derrotas, después viene el duro problema de gobernar ante una opinión que ya le dio ese compás de espera, que ya le entregó ese cheque en blanco, un cheque en blanco que es de un año de duración, la grâce de l'etat. Pues han pasado dos meses y medio y ya a Petro se le acabó la grâce de l'etat. Las últimas encuestas, las de Imbam Ergamlu, son sencillamente demoledoras. Y son la realidad, porque Gustavo Petro volvió con las mismas, sostiene las mismas teorías absurdas con las que llegó a la presidencia de la República, nadie se explica por qué. Alguien nos preguntaba en una entrevista que nos hicieron desde lejos, cómo había sido posible que el pueblo colombiano votara por Gustavo Petro. Y le decíamos, pues la gente se enloquece y a veces se enloquece colectivamente. Y votaron por Gustavo Petro y con una minoría, con una mayoría muy estrecha, derrotando a una minoría que le tocaba los talones, si no es que le ganó todo, depende de cómo se miren los escrutinios del Consejo Nacional Electoral. El pueblo se enloqueció y votó por Gustavo Petro y lo celebró. Y salió a las calles, y salió a las calles tocando las bocinas de los automóviles y haciendo la gran fiesta. Gustavo Petro había sido elegido. Y ahora que viene, ahora que viene, ¿qué es lo que va a proponer Petro contra el hambre? Contra la inflación, contra la inseguridad, contra la droga, contra los grandes problemas que aquejan el país. Eso era lo que estaba por ver. Eso era lo que estaba por definirse en este periodo de la Gras de Leta. Y Gustavo Petro está exactamente en los mismos. No parece un presidente electo, no parece el responsable del asunto político, sino un candidato en vísperas de electorales. Y ahora la emprendió, válganos Dios, contra los Estados Unidos. Porque tiene que enfrentarse contra una realidad, y la realidad es muy amarga. La inflación es muy alta. La producción está cayendo. La inseguridad es rampante. La gente no quiere invertir. Los extranjeros no quieren venir con sus capitales a Colombia. Ya los espantó. Inclusive espantó a los capitales golondrinas, que era nada menos que la manera de financiar el déficit fiscal enorme que Colombia mantiene. Todo eso pasó. Y entonces, ¿qué hace Gustavo Petro? Volver a las andadas, como si fuera candidato, y encontrar un chivo expiatorio. Encontrar el responsable de todos los desastres que tiene por delante. Esos son los Estados Unidos. Los mismos a los que les pide que les dé un tratamiento especial a los colombianos para que no necesiten visa para llegar a ese país. Los mismos que han estado dispuestos a financiarlo todo, incluyendo la lucha contra las drogas, que es el gran problema de Colombia. Y el gran problema en que se encuentra con los intereses de los americanos, que ven con aflicción y con horror, cómo mueren cada muy pocos minutos norteamericanos por exceso de droga, por sobredosis. Esos mismos son los culpables para Gustavo Petro de lo que está pasando. Y entonces, explica por qué. Y dice que es que al tomar decisiones, en los Estados Unidos solamente piensan en su propio interés. Pero que se le puede pedir a las autoridades de un país que han sido elegidas por el pueblo para que vigile por sus intereses. Pues que vigile sus intereses y que haga lo que le convenga a ese país, no lo que le convenga a Gustavo Petro. Los Estados Unidos toman decisiones, aumentan la tasa de interés como fórmula que tiene la Federal Reserve y acaso la única para combatir la inflación. Hacen lo que deben hacer con pleno empleo de por medio. Pleno empleo. Que es lo que mantiene vivo el prestigio del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que hace. Y Petro lo critica porque están tomando decisiones que no consultan con su interés. Que le están causando problemas. Y que están llevando a la gente a que en lugar de aventuras de inversión inútiles en Colombia, porque la inversión está perseguida, está amenazada, en el campo, por la invasión a las tierras, en las ciudades, en las empresas, por una reforma tributaria que las va a aniquilar. Eso es lo que está pasando. Y la culpa no la tienen los Estados Unidos. La culpa no es de la Federal Reserve ni del gobierno de los Estados Unidos, que no toman decisiones pensando en lo que le guste o no le guste a Gustavo Petro. Toman decisiones pensando en su propio interés. ¡Ah! Pero es que elevan las tasas de interés y atraen los capitales y suben el precio del dólar. El Banco de la República de Colombia también está aumentando las tasas de interés. Está haciendo lo mismo. Porque es lo que conviene. Porque es la única manera de luchar contra la inflación. La única manera conocida por los macroeconomistas que lo son de veras. Los Estados Unidos, queridos amigos, no son los culpables de lo que está pasando. Los culpables de lo que está pasando son los que incitan a la gente a invadir tierras. Los culpables son los que están legalizando la marihuana y legalizando la cocaína que son el germen de todos los conflictos nacionales. Los culpables son los que están neutralizando la acción de las fuerzas militares y la acción de la policía en favor de los bandidos. Los culpables son los que han iniciado un gobierno con las peores expectativas. Tantas, tantas, tan malas expectativas que pasados dos meses y medio de gobierno en plena grasa del ETA las encuestas están indicando que el prestigio de Petro se vino al suelo. Que la imagen que tienen los colombianos de su gestión es pésima. Que la situación de opinión pública es una situación lamentable por culpa de Petro no por culpa de los Estados Unidos que no la tienen en ningún grado y de ninguna manera. Los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas están velando por su propio interés lo que es apenas normal. Y Petro dice que eso está quebrando al mundo. No es verdad. Y es el único mandatario del mundo que dice los problemas míos se deben a los Estados Unidos. Los problemas míos son míos y tengo que corregirlos. Gustavo Petro a los dos meses y medio de haber asumido la presidencia descubre lo que le habíamos dicho tantas veces que su discurso es destructivo, su discurso es paralizante, su discurso es pavoroso para el interés de la nación. Se lo dijimos, se lo dijimos repetidamente, pero la gente se enloqueció y eligió presidente a Gustavo Petro. Ahora, a ver cómo lo manejamos en estos tres años y casi diez meses que nos quedan todavía por soportarlo.